Todo enredado No nos importa La ropa tirada en el cuarto ¿A quién la hace daño? La vida se siente bien Cuando la vivo en tu piel Ven que te quiero hacer Préstame tu atención Lo que tú quieras, dámelo Si pruebas mi sabor Quítame la arena Nada en los males de mi cadera Como una luna llena Voy a encenderme pa' que me veas Quítame la arena Nada en las olas de mis caderas Como una luna llena Voy a cantarte como sirena Solo verte me alborota Me pesa la ropa Tócame por ahí Que luego me toca a mí Lo debía, pero yo quería Me pegué a tu ritmo Niño de mi vida Tú, toda la noche, todo el día Tú, cambia que yo toque encima Dale, y ahora vamos una y otra vez Dale, y ahora vamos bailar Así una vez Quítame la arena Nada en los males de mi cadera Como una luna llena Voy a encenderme pa' que me veas Quítame la arena Nada en las olas de mis caderas Como una luna llena Voy a cantarte como sirena Pa' que te enteres de mi cadera Yo voy a cantarte como sirena La vida se siente bien Cuando la vivo en tu piel Ven, ¿qué te quiero hacer? Mmm, 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 yeah Quítame la arena Nada en los males de mi cadera Como una luna llena Voy a encenderme pa' que me veas Quítame la arena Nada en las olas de mis caderas Como una luna llena Voy a cantarte como sirena Pa' que te enteres de mi cadera Yo voy a cantarte como sirena Pa' que te enteres de mi cadera Para, oh, 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 oh oh, 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 Gracias.